¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta aquí a Mayor ZT Gaming. Soy Mayor ZT y estamos con el Rome 2 Total War Emperor Edition. Y esta vez os preguntaréis por qué vuelvo con todos vosotros con este juego que hace tiempo que no juego. Bien, como ya sabréis, he sido un viciado increíble al multijugador del Rome 2 Total War. Y bueno, he llegado a decir innumerables veces en los últimos tiempos que he hecho todo en este juego. Que ya prácticamente carece de gracia para mí porque es que lo he hecho a todo, le he tocado a todo, he jugado con todos los ejércitos, he derrotado a todos los ejércitos. Entonces es un juego que ya no tenía gracia y cualquier cosa que me podían llegar a pedir es una cosa que yo lo buscaba entre mis vídeos. Y pues toma, aquí está el vídeo en el que hago semejante cuestión. Sin embargo, eso de que había hecho todo en el Rome 2 Total War es una cuestión relativa. Porque sí que había una cosa que me faltaba y es una cosa que yo he estado teniendo todo este tiempo desde que salió el Emperor Edition. Os expongo el problema. Como ya sabréis, con la salida del Emperor Edition se lanza la jabalina desde estático. Esto potencia las facciones que son más modernas, al rollo en plan de legionarios romanos. Y esto puede incluir legionarios gálatas, espadachines, espadachines con coraza, los propios legionarios romanos, puros y duros. Entonces, la cuestión es que facciones que previamente estaban a lo mejor chetas, se vieron muy, pero que muy nerfeadas. Estoy hablando, más que nada, sobre todo del reino odrisio. De los buenos de los tracios, que en un momento llegaron a ser la mejor facción del juego, pero que ahora distan mucho de eso mismo. De hecho, es la facción más difícil de jugar, según mi top 5, facciones más difíciles de jugar en el Rome 2 Total War. Entonces, tendréis en la descripción el link a ese mismo vídeo, por si no lo habéis visto, y también un link al otro top, también hermano de ese mismo, que es el de top 5 peores facciones. Entonces, he llegado a ganar incluso con Suevos y con otras tantas facciones, con Izenos incluso también, en lo que es el Emperor Edition. Pero le tengo un miedo tan semejante a jugar con tracios en el Rome 2 Total War, en el Emperor Edition, que desde que salió no los he tocado. Porque sé lo que me viene encima y lo que se me echa. Entonces, bueno, como he pensado que este podría ser el mayor reto al que me he enfrentado nunca, que es el ganar una buena batalla de multijugador con esta facción, que ahora me parece terriblemente difícil y hasta prácticamente useless para el competitivo, pues nada, vamos directamente a por ello. Bueno, pero no sin antes ponernos a analizar detalladamente esta facción y el por qué creo realmente que es una facción que no vale para el multijugador competitivo actualmente. Bueno, realmente sí que vale, ¿vale? La cuestión es que es muy complicado, realmente es hacer que salga eficiente. Digamos que a pesar de que tienen muy buenos valores a la hora de anular armadura y de ataque estos nobles tracios que cargan muy bien, como no tienen escudo luego en combates prolongados, se ve mermada su eficiencia. Y lo mismo pasa con la misma línea de infantería cuerpo a cuerpo que llevan estos tracios. Hablando de esta forma, de infantería mercenaria con falcata, guerreros tracios y, pues eso, no solo los nobles tracios. Entonces, ¿cómo jugar esta facción? ¿Cómo pretendo jugarla? Básicamente, sacando unidades que ya conozco muy bien y que sé que son rentables y que sería, bueno, básicamente jugar con ellas como juego a lo mejor con los atenienses. Sería sacar o plitas mercenarios veteranos, o plitas mercenarios e incluso, por qué no, unos cuantos lanceros. Estas unidades te pueden sostener en el frente o incluso acompañar por los costados a la caballería de una forma muy rentable. Luego también, bueno, tenemos unidades bastante curiosas dentro de esta facción. Tenemos arqueros tracios, tenemos honderos tracios, escaramuzadores tracios y también pelitas de astracios. Dentro de lo que cabe, todas estas unidades de proyectil están bastante bien. Y de hecho, son tirando a más o menos baratas algunas de ellas. El problema es que Morraya tiene cualquier facción, Morraya de proyectiles. Y luego también los pelitastas, que son el fuerte de esta facción, es algo que ya no está dentro del meta. Dentro del meta estarían, por ejemplo, los turióforos, los lanceros de leva con escudo. Por qué no, que son muchos, mucho mayores en número. Básicamente vienen más unidades, más hombres por regimiento. Y luego encima luchan mejor en combate cuerpo a cuerpo prolongado. Entonces, sí, estos en un, digamos, combate que sea de corto alcance, pero sin llegar al combate cuerpo a cuerpo. Y sin estar ahí demasiado tiempo expuestos, pueden causar bastantes daños porque, digamos que no forman súper juntos. Pero vamos, a la larga terminan perdiendo contra estas unidades. Entonces, es un proyectil básicamente que no renta. Entonces, habría que utilizarlo de la siguiente forma. Y es, si acaso, pillando honderos tracios para tener un poco de proyectil de Morraya. Esto podrían ser de 2 a 3 o incluso 5 unidades para tener ese 25% de proyectil. Pero sobre todo, la gracia de esta facción van a ser los guerreros de caballería tracia. Y, por qué no, los jinetes tracios. Pero más que los jinetes tracios, sobre todo, la caballería real tracia. Fijaos en esos stats. 49 de ataque cuerpo a cuerpo. 29 de daño de armas. Bonificación de jinetes. Bonificación de carga. O sea, está bastante bien. El problema luego también añadido es que es una facción, como veis, bastante limitada. O sea, no tiene mucho más de dónde elegir. Entonces sería un cuerpo principal de oplitas, algunos cuantos proyectiles de Morraya. También meterle mucha caña a la caballería de escaramuzadores, de estos saqueadores. Y luego también apoyando con caballería que pueda sostener muy bien los flancos, que es esta caballería real tracia. Así que, sin más demora, pasemos a la acción. Bien, pues ahí estamos, habiendo asegurado un ejército compuesto por las siguientes unidades. Un 25% de prietil, pero no un 50% de infantería. Ya os digo porque esta infantería de los tracios la veo un poco, bueno, como que no me asegura demasiado la batalla. Dado que esas unidades con arma a dos manos, pues no tienen mucha armadura. Entonces he pillado oplitas. He pillado, si eso, unos cuantos guerreros tracios con falcata para los costados. Alguna unidad de lanceros, como os había comentado. 5 unidades de prietil de morraya, 3 unidades de élite de caballería y 4 de escaramuzadores. He de decir que estoy, bueno, pues bastante oxidado porque a raíz de haber explotado ya, digamos, todo lo importante de este juego, pues lo dejé atrás hace bastante tiempo. Entonces, bueno, espero tan solo estar a la altura de esta batalla y, bueno, como estaba en mis mejores momentos. Así que allá vamos, vamos a enfrentarnos aparentemente contra Bactria, una facción que, bueno, se suele jugar con bastante normalidad en este juego. Tiene caballería de arqueros, tiene buenos arqueros, infantería de morraya, tiene un poco de todo también, con un poco de piqueros, un poco de oplitas de élite y también de espadachines. Y sobre todo, lo más llamativo de la facción es que tiene elefantes de batalla. Entonces, Bactria era un estado que se situaba justo en el borde de los estados indios, entonces era, digamos, el estado de entre todos los helénicos, el más situado a lo que viene siendo el este del antiguo imperio persa. Entonces, bueno, batalla de pirámides. Vamos a jugar en un mapa muy típico del Romeos Total War, me lo conozco bastante, tiene alguna que otra arboleda donde se pueden ocultar unidades en mitad del mapa. Pero por lo general es un mapa más o menos bastante equilibrado, bastante plano y, bueno, sobre todo, pues eso, ya os digo, perfecto para batallas campales y justas, sobre todo, de 1 vs 1. Entonces, vamos a preparar los grupos. La verdad es que, desde un punto de vista, o sea, digamos, viéndolo con una perspectiva fría, estoy nervioso, pero en realidad no lo estoy. Es curioso, debería, porque hace mucho tiempo que ya os digo que no estoy tocando este juego, últimamente estoy más tocando, pues eso, modificaciones del Napoleón o incluso del medieval 2 Total War, a raíz de las series que estoy llegando a subir. Entonces, bien, como comprobaréis, estoy utilizando a los guerreros con falcata por los costados y eso es por una razón, y es que son una medida muy eficiente contra caballería. En combates prolongados pierden contra infantería con espada y escudo, pero son muy efectivos, son la unidad más efectiva contra cargando contra caballería. Entonces, si me ataca caballería y yo le mando lanceros a la caballería, lo que va a ocurrir es que los lanceros no van a hacer mucho daño con la carga. Sí, en combate prolongado, pero no con la carga. Pero eso no pasa siempre con los guerreros con falcata. Los guerreros con falcata, contra cargando, pueden llegar a tumbar jinetes con relativa facilidad. Entonces, es un tema que, bueno, queremos mantener bien ahí apuntado. Entonces, comenzamos la batalla. Ahí lo tenéis. Vamos a ver de qué se compone este ejército enemigo. O sea, espero sobre todo también poder llegar a ganar, más que nada, no por cómo juegue, porque ya os digo que estoy un poco desentrenado, sino por la composición del ejército. Bien, el ejército contrario parece que, bueno, pues se fía de los números de lo que vienen siendo sus unidades de piqueros. Pero una cosa os voy a decir, y es que al igual que el ejército de los tracios no me parece un buen ejército para el meta final del Romedos Total War, los piqueros están desfasados en cuanto al tema del meta también. Bien, entonces son dos ejércitos por los cuales no apostaría realmente nada por ellos, ni por el suyo ni por el mío. Entonces, el asunto de los arqueros enemigos, bueno, pues son menos en número. Yo tengo honderos, puedo reventarles las picas, también puedo deshacerme de ellas. La cuestión sería qué hacer con su caballería. Vamos a ver qué trae como caballería. Trae arqueros a caballo mercenarios, vale, vale, escitas, ¿no? Vale, o sea, serían básicamente mercenarios de estos baratos. También arqueros a caballo bactrios. Veo bastante potencia en todo este tema. Y luego tiene algo de caballería noble bactriana, vale, o sea, tiene algo también de caballería de combate cuerpo a cuerpo para combates prolongados y también tiene choque. Entonces, vamos a ver qué tal. Yo voy a intentar recordar, eso es, cómo se giraba en conjunto el ejército. Y ahí lo tenemos. Voy a intentar preparar todo el asunto para que no me asedie, para que no se coloque como pretende colocarse. Porque creo que en un combate prolongado yo tendría las de ganar si me sitúo bien. Pero claro, él tiene más movilidad que yo. Al menos a priori con semejantes unidades de arqueros a caballo viendo que ha aligerado un poco el tema de la infantería. Va a crear un muro enorme de picas y detrás va a poner a su infantería de proyectil de élite. Pero bueno, yo tampoco soy moco de pavo. Tengo una de las mejores caballerías de combate cuerpo a cuerpo del juego. Y tengo también uno de los mejores escaramuzadores. Y bueno, pues esos pueden jugar, la verdad, bastante bien contra los que vienen siendo arqueros. Voy a emplacerme si es un poco más hacia la izquierda para, digamos, cerrarle el camino hacia el borde del mapa. Ahí veis el límite en color rojo. Y bien, pues que no se me olvide nada. Por ejemplo, el asunto de ataque ordenado. Vale, estas unidades no tienen. Aquí tampoco. Vale. Bueno, los hoplita sí, pero es que hoplita sin ataque ordenado. Ya veréis, ya me diréis vosotros para qué os los ibais a pillar. Y bueno, quizás ahora dispararle sin parar no me vendría nada mal. Creo que me voy a acomodar todavía aún más, si cabe, a lo que es su colocación. Ahí está. Y bueno, vamos a ver también qué es lo que le pretende, qué es lo que tiene en mente. En total tiene, vale, caballera noblebactriana, noblebactriana, noblebactriana y realbactriana, vale. En total tiene cuatro unidades de combate cuerpo a cuerpo de caballería, pero en teoría tendría yo las de ganar en ese combate porque tengo más caballería de choque. Ah, no, 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 realmente no, porque tengo de combate cuerpo a cuerpo la misma cantidad de unidades que él. Entonces, bueno, ahora comienza la guerra de escaramuzas. Ahora, la verdad, pues es el típico momento en el que, bueno, pues anteriormente me habría movido más rápido, pero ahora tengo serias dudas porque no me acuerdo qué haría exactamente en este momento. Porque claro, realmente estamos bastante empatados, tenemos los dos caballerías de proyectil y tal. El problema es que si me lleva el proyectil por el costado podría dolerme porque tengo unidades con baja armadura. O sea, la parte de, digamos, el punto negativo de estos tracios es que tienen valores de armadura muy, muy bajos. Entonces, vamos a ver, vale, lo de modo escaramuza está desactivado de estos honderos. Voy a llevarlos si cabe un poco más aquí y voy a hacer una cosa, voy a quitar una unidad de este lado y me voy a marchar hacia atrás. O sea, no voy a dejar que me escaramuceen desde esta distancia, voy a retirarme un poco para que falle y voy a emplazar uno de mis honderos, una de mis unidades, uno de mis regimientos de honderos, a la derecha para, bueno, espaciar el tema y que el tío salga de ahí. O sea, de momento me está sediando a mí, en teoría, y soy yo el que se está acongojando. Pero si voy a la carga a por él, a lo mejor consigo algo. A ver, veamos... No, no, no lo voy a conseguir. Entonces simplemente intentaré tanquearme este lado con el apoyo de estos honderos. Jugaré a la defensiva sabiendo que tengo, pues eso, unas unidades que me confieren un ataque a mayor distancia. Por otro lado, también puedo extender a los honderos que tengo en el frente para conseguir un efecto más útil de estos proyectiles. Y bueno, venga, vamos a por ellos, vamos a situarnos un poquito más cerca. Vamos honderos, vamos honderos, vamos honderos. A ver, voy a intentar hacer que cargo para aprovechar un poco el tiempo. Ahí está. En algún momento tengo que llegar a lanzar la jabalina, que sería un poco el punto positivo. Ahí está. Además, en teoría, bueno, pues mi caballería es muy ágil, algún contraataque tengo que terminar ganando. El problema es eso, que si les termino siguiendo, pues no sé si me va a salir del todo bien. Entonces, sobre todo, me interesa muchísimo la posibilidad de mandarle y lanzarle un montón de ondas. Lo que pasa es que es algo que, evidentemente, va a intentar evitar en medida de lo posible. Él no tiene tanto alcance como yo cuando saco los honderos, entonces eso juega a mi favor. Lo que tengo que ver, vale, en teoría está presionando por la derecha, pero no está presionando lo que debería presionar desde el otro lado. Entonces, aquí tiene, lanceros con tureo, vale, eso puede ser un problema porque ya sabéis cómo funcionan. Son como jabalineros, pero terriblemente rotos, muy fuertes, aguantan bien y lanzan un proyectil totalmente devastador. Entonces, tampoco puede entrar por los flancos. La verdad es que tiene un ejército bien pensado, medianamente, con caballería de proyectil, muy móvil, caballería que también puede solucionar los combates de combate cuerpo a cuerpo. O sea, es un enemigo que, la verdad, pues para no haberme enfrentado a uno en bastante tiempo, es bastante formidable. Entonces, en teoría me pone que tengo las de ganar. Evidentemente, al rush, pues yo tengo ciertas facilidades, pero no puedo estamparme contra esa línea de piqueros. Y todavía tengo que pensar un poco más la forma en la que encontrar esa ventaja diferencial con la que ganar la batalla. Bien, creo que ya lo tengo. Voy a hacer una cosa y es utilizar la caballería por el lado derecho para despistar a mis enemigos. O sea, voy a, digamos, básicamente tanquear el lado derecho mientras disparo por el lado frontal y me deshago de los arqueros enemigos. Y una vez me deshaga de esos arqueros, creo que podré maniobrar con mayor facilidad. Entonces, también tengo caballería del general. No debería de pensármelo dos veces a la hora de utilizarla. Pero el general siempre es muy importante en Total War. Y me gustaría reservarlo hasta el final. Entonces, ya veremos. A ver, vamos a echarnos un poco hacia delante. Y voy a presionar las líneas de mi enemigo. Y voy a atacarle. Voy a ser más amenazante por el lado derecho. A ver si consigo algo de ventaja. Situaré mi caballería del general al lado derecho también. Para ganar un poquillo más de ventaja interesante. Y creo que voy a cargarle con todo esto rápidamente a por sus proyectiles. Para pillarle algo de iniciativa y que sea él el que se eche para atrás. Entonces, en este momento, creo que ya estamos a punto de disparar. Vamos a ponernos con el tema. Voy a focusear sus proyectiles para reventárselos antes de que llegue. Entonces, si hace falta, yo me echaré para atrás. Pero no es el plan en principio. Y parece que he conseguido, en cierta medida, cazar a los enemigos en este lado de la derecha. Entonces, bueno, la caballería de proyectil parece que está consiguiendo cumplir con su cometido. Parece ser que ha generado un hueco. Y esto lo voy a aprovechar a la de ella. Con toda mi infantería tengo lanceros, tengo todo. Le voy a dar la vuelta a la situación. Le estoy rodeando a estos arqueros. Estoy intentando disparar con ellos, pero manteniendo esa línea de picas. Y voy a aprovechar esta grieta. O sea, es la típica situación que habría aprovechado Alejandro Magno sin dudárselo. O sea, sin pensarlo dos veces. Así que voy a por ello. O sea, lo que intentaban los macedonios era abrir brechas como estas en ejércitos persas. Así que voy a por ello. Sin dudarlo. Venga, vamos allá. Estos sonderos están disparando. Ahí, parece ser que por fin sí. Vale, pues ahí está. Caballería por la espalda. Unidades de infantería por la espalda. Me está derrotando una unidad de caballería. Voy a ver si puedo maniobrar un poco más. Sigo yendo a por todas sus unidades. Y aquí voy a ir a por el tema. Aquí tengo unidades de falcatas. Entonces voy a hacer una cosa. Voy a hacer lo siguiente. Por aquí voy a parar. Ahí está. Venga, picas. Han levantado las picas. Así que les voy a cargar con armas a dos manos. Y por aquí sigo colando mi caballería. Es caballería del general. Así que creo que no sé si voy a poder parar al enemigo por un tiempo demasiado prolongado. Ahí está. Cargan contra mis lanzas. Ahora sí que voy a darle al tema. Y por aquí sigo dándole al tema. También. Eso es. Por el lado derecho seguimos maniobrando. Y ahora que se le cae ese flanco. Voy a intentar abalanzarme sobre estos enemigos. Entonces voy a venir con los proyectiles por un lado. Para focusear esas picas. Y por aquí voy a cargar directamente contra los turióforos. Los turióforos pueden ganar en combates prolongados. Pero no pueden solucionar cargas inminentes. Entonces si no pueden ir a por ello. Pues nada. Les reventaré y listo. Entonces ahí está. Paso por encima de estas unidades. Y ahora lo que voy a hacer es cargar por la espalda de estas otras. Así que bien. Necesito toda mi infantería en este momento. Con esta unidad. Esta unidad. Venga. Vamos a por todas. Ahí está. Vamos. 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 Y voy a atravesar la línea del enemigo desde atrás. Para reventar todas sus picas rápidamente. Entonces vamos allá. Vamos a intimidar a alguna unidad enemiga. Bueno. Intimidamos al general enemigo para que no saque habilidades. Ya he acabado con una de sus unidades de escaramuza. Y seguimos intentando controlar el flanco derecho. Que va a ser difícil. Así que vamos a lanzar proyectiles a esa misma zona para asegurarlo. Entonces aquí ya se desmoraliza el enemigo. Vamos a ver. Vale. Son piqueros. Seguimos cargando por la zona. Vamos a abrir una nueva brecha. Y seguimos yendo a por todas en el frente. Entonces. Seguiré abriendo más y más brechas por la parte de su espalda. Voy a reventarle en medio de lo posible. Y voy a jugar un poco más con los escaramuzadores por la izquierda. Volvemos a reventarle otra línea de piqueros. Y ahora es cuando cargamos con las armas a dos manos. Porque no tiene las picas levantadas. Es el punto fuerte de nuestro ataque ahora mismo. Entonces. Seguimos dando la vuelta al sistema. Eso es. Ahora tenemos a los combatientes con armas a dos manos. Y todo el asunto. Y ahora nos tocará tanquear el lado derecho. La parte negativa de todo este combate es que hemos perdido al general. Pero le estamos hundiendo todo el flanco izquierdo. Eso es muy positivo. Ya veremos qué hacemos con el resto de esta caballería enemiga. Porque es que joder. Madre mía. Parece que no. Pero cómo revienta. Vale. Esto es caballería. Tracia. Vamos a utilizarla por la espalda de este campeón. Y vamos a echarnos encima de una vez por todas. Ahí estamos. Intentar focusear a su general para quitarle de en medio cuanto antes. Vamos a por ello. Por aquí. Vamos, vamos, vamos. Y ahí vamos. A por una buena carga cuanto antes. Con estas picas que no están totalmente posicionadas por ahora. Vaya. Tenemos algún que otro problema, creo. Pero podemos hacer alguna cosilla bastante maja. Ahora el truco va a estar en movernos rápidamente. Estamos derrotando a un gran número de unidades enemigas. Pero necesitamos maniobrar más si cabe. Entonces. Por aquí tenemos luchadores con armados manos. Así que vamos a por la espalda del enemigo con ellos. Y con los soplitas tanquearemos a las unidades de caballería. Parece ser que ese efecto dominó. Vamos de izquierda a derecha. A pesar de haber perdido un poco la derecha. Pero estamos tanqueándolo muy bien. Y el focus al general parece ser que está funcionando con un poco de tiempo. Los honderos les cuesta. Pero bueno. Creo que pueden hacer algún trabajo bastante brillante. Sobre todo está perdiendo por el asunto de sus piqueros. Que les falta muchísima. Muchísima maniobrabilidad. Entonces. Venga. Vamos a contracargar al general. Con estos soldados tracios. Vamos a por ellos. Vamos a por ellos rápidamente. Lo necesita ahora. Es un punto de inflexión clave para la partida. Y necesito apoyo en el tema ahora mismo. Bien. Si contracargamos podemos ganar. Porque serían armas a dos manos contra caballería en una carga. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Tenemos que ahora que envolver. Tenemos que seguir aniquilando al enemigo. Y sí. Parece ser que ya por fin sus picas han perdido toda su formación. Y ahora es el momento en el que empezamos a arrasar con todo. Si llegamos a la retaguardia de esta otra unidad. Creo que podemos conseguir grandes cosas. Y parece ser que finalmente su caballería se desmoraliza. Muy bien. Seguimos con el asunto. Vamos a echarle el mapa. La caballería suya ha jugado un papel muy importante. De hecho ha conseguido joderme en mil situaciones. Pero todavía parece ser que podemos conseguir una bonita victoria. Vamos a aplastar lo que le quede de caballería. Con hoplitas y con armas a dos manos. Y bueno. A ver qué tal solucionamos todo el asunto. A ver. Tenemos dos unidades en el mismo sitio. Bien. Pues vamos a sacar una de ellas. Porque no renta tenerlas aguantando en el mismo lado. Vamos a ir a por la retaguardia de este contrario. Ahí está. Hemos terminado con un combate. Así que seguimos moviéndonos. O espérate. O casi hemos terminado. Así que salimos con la caballería. Rápido. 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 Vamos. 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 Vamos a ir a por ellos. Que no se escapen. Que no se escapen. Están huyendo. Aquí hemos ganado otro combate. Vale. Bien. Va a ser una partida ajustada por la naturaleza de los dos ejércitos. No muy ajustados al metagame. El mío. El que menos. Y venga. Aquí estamos. Vamos a por la espalda del enemigo. Le cazamos la caballería. Y venimos finalmente también con más ayuda para nuestro flanco izquierdo. Le quedan muchas unidades al otro lado. Todavía puede llegar y aguantar. Pero bueno. Vamos a ver qué tal lo hacemos. Me queda caballería. Voy a intentar maniobrar con ella. Para llegar a la retaguardia de estos otros piqueros. Entonces voy a cargar de frente con infantería y por la espalda con la caballería. Vamos a por ello. Vamos a por ello. Ahí está. Voy a enfrentarle contra su general mi caballería de élite. Y mi caballería de morralla o de escaramuzadores va a venir a por los piqueros. Ahí está. Terminamos con esta unidad. Y a ver qué unidades estas son lanceros con Tureo. Así que vamos a ir a por ellos con dos unidades. Bastará. Y el resto vendrán conmigo por el lado derecho para apoyar contra la caballería enemiga. La batalla aún no ha terminado. Podemos apoyar muy bien este momento. Ahí está. Vamos a por el tema. Y tenemos ahora guerreros tracios. Esto puede ser muy eficiente para los últimos momentos en los que ya el enemigo está totalmente desgastado. Y podemos con unas cargas volarle en pedazos. Lo que hace falta es, sin embargo, una buena formación. Entonces, vale. Oplitas en el medio. Le queda todavía caballería al adversario. Vamos a ver si podemos movernos un poco más. O sea, estos Tureos no tienen semejante moral como los míos. Entonces, lo que pasa es que sí me vendría muy bien tanquear este lado. Así que vamos a formar en falange porque en combate prolongado les vamos a ganar sí o sí. Así que vamos a por ello. Van a aguantar la carga, la embestida. Y ahora sí vamos a por esos jinetes por el lado. Vamos a tapar la formación. O sea, el ataque. Ese acto de envolver con el resto de tropas. Y vamos a por ellos. Ahí está. En combate prolongado, mis Oplitas Mercenarios Veteranos vencerán a los Lanceros con Tureo. No hay duda de ello. Pero falta todavía ver qué podríamos llegar a hacer con todo lo demás. Ahí está. Más Oplitas al frente. Vale. Van a cargar. Entonces, yo cargo con las armas a dos manos. Espérate, espérate. Podría ser el momento. Podría ser el momento. Sí, 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 sí. Vamos, 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 vamos. Bestial. Ahí he reventado a su general de una sola carga para algo bueno que tienen estas armas a dos manos. Es justo la contracarga contra caballería. Lo he utilizado de la manera perfecta e idónea. Entonces, nada, esa carga ha decidido la batalla de una vez por todas. El resto de su caballería se desmorona, se desmoraliza. Y vamos a conseguir una brillante victoria. Muy costosa por la complejidad de la batalla. Estamos con la facción más difícil, a mi parecer, del juego actualmente. Pero vamos a conseguir una gran victoria. Venga, vamos, armas a dos manos. Armas a dos manos. Venga, responded, responded. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos con ello, vamos con ello. Hay más lanceros por el flanco. Van a volver a cargar, pero no les va a salir nada bien. Si no huyen ahora, les reviento de nuevo. O sea, todavía puedo batallar. Puedo batallar. Y si no, puedo envolver al enemigo por el otro lado y hacerle estrizas de una manera bestial. Entonces, vamos, tracios. Espérate, vuelven a cargar, vuelven a cargar. Vamos a verlo, vamos a verlo. Y ya está, ya está. Espera, han atravesado la carga. Qué buena. Ahí les ha salido mejor. Pero da igual. Ya sus turióforos caen, finalmente. Y bueno, lo que quedaba de caballería cae con ellos también. O sea, voy a ir al bollo. No queda mucho más que añadir. Ya todo el ejército enemigo se desmoraliza. Entonces, a pesar de haber utilizado al general de una manera un poco agresiva, realmente he aprovechado esa grieta en la fila de picas. Y al final ha sido un GG. Una victoria para los tracios frente a este temible ejército de bactrios. Pérdidas 1.242, víctimas 1.361. Como os digo, una batalla ajustada por su complejidad, por lo limitada que es la facción actualmente. Pero ha salido muy bien. Entonces nada, ha sido aprovechar la brecha, sacar los proyectiles contra sus arqueros para que se quedara sin proyectil de élite. Y bueno, luego movilizar y estar siempre en continuo movimiento con la caballería. Y utilizar bien en el momento preciso a esos buenos soldados con arma a dos manos. Así que simplemente espero que os haya molado muchísimo esta batalla. Métedle un buen like. Y ya nos vemos en la próxima. ¡Gii-ha! ¡Gii-ha!